Bueno, bueno chicos, ¿cómo están? Nosotros tenemos un nuevo video para el canal Porque si, les dije en el anterior video que si descubría un truco Para poder conseguir este item totalmente gratis Sin tener IOS, lo voy a estar subiendo al canal Y se descubrió un truco chicos Así que lo voy a estar mostrando en este video Es super porque super fácil Bien, lo primero que tenemos que hacer chicos Es suscribirse al canal y activar la campanita Para no perderse ningún video Bueno, ahora si nos dejamos de broma Para empezar chicos, lo que tenemos que hacer es descargarnos El navegador de Firefox, ¿ok? Posiblemente ya lo tengas Y si no lo tenés es super fácil Simplemente le das acá a descarga Firefox Lo instalan y ya está chicos Es super porque es super fácil Si quieren les puedo dejar la página en la descripción O si no, pueden buscar Firefox en cualquier navegador Y lo descargan desde ahí chicos Una vez que tengamos el navegador de Firefox Bien chicos, ya estamos acá en Firefox Bien, lo primero que tenemos que hacer chicos Es iniciar sesión en nuestra cuenta de Roblox Y dirigirnos al item chicos Que yo en mi caso ya lo tengo Como pueden ver, acá tengo el item que ya lo conseguí Como pueden ver Entonces, lo que tenemos que hacer chicos Una vez que hayamos iniciado sesión En nuestra cuenta desde Firefox Lo que tenemos que hacer es abrir otra pestaña Y tenemos que poner About, ¿ok? About Como una especie de sustancia que no importa Ahora lo que vamos a tener que hacer acá Es pegar esto Todo va a estar en la descripción ¿Ok chicos? Todo, todo va a estar en la descripción Bien, a ustedes no les va a parecer así ¿Ok? A ustedes les va a parecer así Lo que ustedes tienen que poner Es seleccionar acá cadena ¿Ok? Cadena, tienen que seleccionar cadena Y le van a dar al más ¿Ok? Una vez que le den al más Van a copiar y pegar lo que les voy a dejar en la descripción Que obviamente yo ya lo pegué Que es todo esto Y le van a dar acá chicos Le van a dar a, digamos, esta palomita Una vez que se hayan hecho esto chicos Van a irse al ítem Van a recargar la página Y ya les va a aparecer para conseguirlo totalmente gratis Chicos, así es Como pueden ver Ahora me parece que como que estoy en iOS Pero por ejemplo Si elimino esto Como pueden ver Lo eliminé Y ahora recargo Como pueden ver Aparece normal chicos Aparece como si logramos en PC Y no me dejaría conseguirlo Y vea chicos Así podríamos conseguir este ítem totalmente gratis Sin tener un celular Apple O una tablet Apple Así que nada Si les gustó el video Suscríbanse para más Activen la camarita Para no perderse ningún video Suscríbanse para los 50.000 Y nos vemos En un próximo video Chau chau